hola que tal amigos daniel m41 con ustedes bienvenidos a la parte final de harry potter y la cámara secreta objetivo tenemos tres plataformas que debemos activar por cada una de las puertas que aparecen acá son una puerta para cada plataforma y bueno una más difícil que otra así que bueno vamos a empezar primero que es esta la más fácil ok y bueno pues tenemos que recorrer por cada una de estas puertas pasar algunas cosas y bueno al final vamos a encontrar el botón para poder activar la plataforma ok bueno entonces seguimos para acá vemos ratas gigantes estas putas ratas aguantan resisten bastante flipendo ok queda una toma listo bueno seguimos entonces por aquí mierda escuchamos la voz de voldemort más babosas ok toma coño lo falle lo falle toma mierda pero es que resiste muy bien y coño es su madre con este cabello bueno listo entonces he activado la primera plataforma por acá por aquí volvemos a esta sala y bueno todo bueno vamos entonces por la segunda aquí la dificultad aumenta un poco más que rata 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 toma rata toma 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 listo y una babosa las babosas son más más generosas porque me dejan puntos ok listo bueno en esta parte es como cuando estamos en el bosque que están los troles todos vigilando no tenemos que dejar que ellos nos vean porque porque me quitan del camino fuera y me regresan hasta aquí por suerte esta esta parte no es no es difícil simplemente hay que hacer esto a ver corre 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 me escondo aquí bueno hay que esperar a que el otro pase estos vistas son ciegos de verdad son bastante ciegos yo no sé cómo coño no ven no me ven ahí y además que estoy caminando detrás de ellos y no no escuchan nada pero bueno eso es algo positivo para mí es algo bueno para mí aquí tenemos a otro y bueno a esconderme por aquí ok corre 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 excelente bueno y por fin coño estamos en la parte final de esta guía este juego estos juegos de harry potter son más largos es increíble pero son más largos que los resident evil o dino crisis esos tipos de juegos son eso sea tardan bastante no duran bastante pero ya veo que este harry potter es más largo bueno estos harry potter son más largo estos juegos y bueno aquí ingresamos por la url la última puerta que es supuestamente la más difícil y ya está una puta armadura esperándome coño bueno puro flipendo estos son los que le hacen efecto los flipendos ay coño no dice nada que ya está casi listo otro 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 tomando muy bien creo que con uno más sí ok a ver eso es la mierda yo no sé cómo no me dio esa piedra weón ajá vamos a ver qué más hay por aquí yo sé que esta parte what the fuck mierda ahí vemos a oímos a Voldemort diciendo ese poco ese pocotón de palabras mierda que da miedo weón herir matar follar esta parte como salen armaduras salen bastantes mira ya tenemos otra ok toma mierda pero caramba coño yo no sé cómo coño llevó la espada hasta ahí ni que fuera tan larga ok 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 entonces vamos a ver qué más sigue por aquí mierda y sigue el camino más armaduras toma ok por aquí ok oye ya 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 se escuchan ya la 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 las otras las otras armaduras caminando toma ok por aquí hay más por aquí hay más aquí está aquí está mierda wraa mierda mierda ah esta otra ah coño ya aquí es donde se donde se activa donde se activa la plataforma por fin llegué al final de este camino listo ahora sí ahora solamente subo y enfrentarme con el último jefe Bien, mierda marico, ya coño por fin, enfrentó a este tipo y listo, terminó el juego, ven a mi, claro, es que allá es a donde voy, ok, Genie Genie, que no esté muerta, despierta por favor Está viva, pero por poco tiempo Genie lleva meses escribiendo en el diario, entregándome su alma, me he ido volviendo cada vez más fuerte, hasta que he podido pasarle algo de mi alma Genie Weasley abrió la cámara secreta, escribió amenazas en las paredes y mandó a la serpiente de Slytherin, a los sangre sucia y a la gata de Filch Me temo que Genie me lo ha contado todo sobre ti, Harry Decidí enseñarte cómo atrapé al tonto de Hagrid para ganarme tu confianza Siempre quise que alguien siguiera mis pasos, que terminara el trabajo de Salazar Slytherin Sabía que estabas buscando al heredero de Slytherin, así que traje a Genie aquí abajo mientras esperaba Tom Ridley era el nombre de mi padre, un sucio no mágico, ¿lo entiendes, Harry? Soy Lord Voldemort, ahora Harry te voy a enseñar una cosa, háblame Slytherin, el más grande de los cuatro de Hogwarts Y mierda que aquí viene la puta serpiente esta que es el último jefe de este juego Claro, Harry se tapa los ojos porque si lo ve directamente se muere, no lo puede hacer Y aquí el ave Fénix, mi ayuda, le picotea los ojos Y ahora sí, a luchar con este personaje, bueno personaje no, con esta cosa Esto no se le podría llamar personaje Bueno, cada vez que abra la boca hay que lanzarle un maleficio rechazo Pero hay que quitarle la vitalidad dos veces Luego de que acabe, de que le quite toda la vitalidad que aparece aquí Va a venir otra parte donde se llena nuevamente la barra y bueno Pero esa segunda vez lo tengo que hacer con una espada que me va a traer el ave Fénix Y eso, bueno, ya se los voy a mostrar cuando llegue hasta ahí Toma, creo que con un toque más A ver puta serpiente, abre la fucking boca Sí Bien, tenemos entonces la espada de Godric Gryffindor Ok, y bueno, voy a mostrar solamente Cómo atacarla en una sola vez Porque de verdad que el rayo le quita muy poca vitalidad Y tardaría como 6 minutos matando a esta puta serpiente Así que voy a hacer un corte cuando Ok, lo que tiene que hacer es esto Dirigir el rayo hasta donde está la serpiente Y listo, le va quitando vitalidad Entonces bueno, cuando la serpiente esté casi moribunda Reanudo otra vez, ok Bueno amigos, entonces aquí está la serpiente Y va a lanzar su último rayo Dispara, dispara, dispara Ok, aquí va Vamos, 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 vamos Listo Maté al último jefe Vemos a Lord Voldemort lanzando un diario Bueno, Harry coge El colmillo y se lo clava al diario Y Voldemort muere Bueno amigos, entonces Vamos a ver aquí Una especie de qué? Como de escena final Sí, como una escena final Podríamos llamarle a esto Todo estaba en silencio Solo se oía el goteo de la tinta Que aún manaba del diario El veneno del basilisco Había abierto un agujero incandescente en él Harry se levantó temblando La cabeza le daba vueltas Como si hubiera hecho un largo viaje Con polvos flu Ginny gritó estremecida Fui yo Fui yo, Harry Pero yo Te juro que no quería Ridley me obligó Se apoderó de mí Harry le dijo que no pasaba nada Que Ridley y el basilisco habían muerto Venga Ginny Vámonos de aquí Se oyó el batir de las alas Se oyó el batir de las alas y subieron volando El aire helado azotaba el pelo de Harry Y cuando empezaba a disfrutar del paseo El viaje por la tubería terminó Los tres fueron saltando al suelo mojado del aseo De Mirtel la Llorona Harry les contó todo Estuvo cerca de un cuarto de hora hablando Sin que nadie lo interrumpiera Les contó que oía la voz Y que Hermión se había dado cuenta al final De que lo que oía era un basilisco en las tuberías Que Aragog Le había dicho donde había muerto La última víctima del basilisco Hacía 50 años Que había supuesto que se trataba de Mirtel la Llorona Y que la entrada a la guarida del basilisco La cámara secreta Podría estar en el baño en el que ella vivía El profesor Dumbledore Les explicó que 50 años atrás Lord Voldemort Como Tom Ridley De 16 años Había encantado su diario Y que el diario Había encantado a Ginny Más tarde Harry consiguió liberar a Dobby El elfo doméstico de Lucius Malfoy Que lo tenía como esclavo Había sido él Quien había puesto el diario de Tom Ridley Entre los libros de Ginny Wesley Harry volvió a ser Una vez más El niño que vivió Por fin vamos a ver Quien gana este año La copa de la casa Y bien amigos Vamos a ver Quien gana por fin Esta copa Aunque ya yo sé que fui yo Pero tú sabes Para darle más emoción a la cosa Bueno sabemos que Ravenclaw Nunca hace una mierda Al igual que Hufflepuff Hufflepuff Slicering No hizo tantos puntos Así que digamos Pero Gryffindor 100 puntos Mierda Gane 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 Gryffindor Es la casa Que más puntos Tiene Gryffindor Yeah Bueno Así terminamos Esta guía De Harry Potter Y la cámara secreta Se despide Daniel M4-1 O sea Nos vemos En una próxima guía Ok